Sin tu amor No hay luz, no hay sol, todo se acaba sin tu amor Yo no soy nada, sin tu amor no sé vivir Sin tu amor no valgo nada No hay luz, no hay sol, todo se acaba Porque contigo todo lo que pasa cambia Es como a un niño cuando su madre lo abraza Es por la tarde que se mete y llega al alba Es como siento que tú algún día serás mi amada Eres la luz que tiene más importancia Me gusta tanto que no sé ni qué me pasa Dentro de mí te llevo como una marca Y es que contigo mujer a mí no me falta nada Música Sin tu amor no hay esperanza Sin tu amor voy a morir Sin tu amor no hay mañana No hay luz, no hay sol, todo se acaba Sin tu amor no hay esperanza Sin tu amor voy a morir Sin tu amor no hay mañana No hay luz, no hay sol, todo se acaba Porque contigo todo lo que pasa cambia Es como a un niño cuando su madre lo abraza Es por la tarde que se mete y llega al alba Es como siento que tú algún día serás mi amada Eres la luz que tiene más importancia Me gusta tanto que no sé ni qué me pasa Dentro de mí te llevo como una marca Y es que contigo mujer a mí no me falta nada Y es que contigo mujer a mí no me falta